Dinos el día de veras. Arroba JL López Salido. ¡Centro! ¡Marco! ¡Por arriba! Marquito remató muy bien de cabeza. En servicio de Chávez. Y grita el que manda, el que ordena y el que ubica es Carlos Reynoso. Formiquea. ¡Centro! ¡Marco! ¡Marco! ¡Melitón la está rechazando! Se lo encontró botando en el área Marquito. ¡Le pegó de derecha! Pero directo a donde estaba ubicado Melitón. Muy cortito en las manos de Corona. Pero la jugada es interesante, por supuesto. Le pusieron el catita por el catadíes. ¡Qué buena jugada de Rogelio Chávez que se llevó a Leiton! Le va a caer el rebote a Joao que le pega de derecha. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todos los intentos salen a donde está parado Melitón. Sirve el árbitro. De pierna derecha. Aquí está el Chaco. ¡Pum! ¡Qué buena reacción de Melitón! Era a su poste, pero era bajo. Era difícil. Rogelio Chávez tocó para el Chaco. Apertura para Pinto. Se mete en cinco al área. ¡Viene el servicio! Segunda oportunidad. Aníbal con el remate por arriba. ¡Ahí está! El primer remate de Aníbal Zurdo ganándola por arriba. El primero que le metió la cabeza. Una final. Centro. La pelota queda ahí. Vela la busca. La pelean todos. Sigue Vela. Sigue Aníbal. Le pega el Chaco. La tiene Melitón. Cuidado. Hay golpes en el área. Hay golpes en el área. Aníbal Zurdo. Hay roja para Aníbal Zurdo. Vaya presentación de Aníbal Zurdo. Pero yo no escuché a qué horas pitó el árbitro. Entonces. Aníbal se equivocó. Porque el jugador que está de espalda. Tirado de Veracruz. Recibió un golpe de Aníbal. Y rápido. Leobardo Roja también. Y rápido. Todos se le fueron encima. Leiton lo golpea. Este golpe del que se duele Aníbal Zurdo. Se lo propina Leiton Jiménez. Pero él. A Adrián Cortés. Lo receta. Y la presentación entonces.